A la selección de México, venga entonces Talavera en la portería, los defensores son los siguientes Gallardo, Alaniz, Rafa Márquez, Araujo, Dam, en el medio campo Dos Santos, Pineda, Molina, Lozano Y arriba, Alan Pulido, el delantero de la Chivas Rayadas de El Guadalajara ¿Cómo alinea entonces la selección de México? Ahí lo tiene usted, así que Pulido, el hombre que jugara en Grecia Ahora con la Chivas Rayadas estará con la chamba delante para el equipo de Osorio Schramm en la portería para Islandia En la defensa, Bodvarsson, Jonasson, Omarsson, Johnson, Biderson en el medio campo Sigurdsson, Larsson, Randorson, la delantera Pimboga son y Sigurdsson Así que ojalá y le hubiera gustado son No, no se crean, vamos a regresar con el Conde allá en Las Vegas Así alinea la selección de Islandia que hubiera hecho una estupenda Eurocopa en Francia Vamos a arrancar el partido, ¿no? ¿Cuándo lo arrancamos? Ahora Ahora rueda la pelota y arranca ya la actividad en el encuentro Este que marca el inicio de actividades para la selección mexicana Preciso, va México, servicio Pelota demasiado larga para el Chuti Lozano Segundo intento para el disparo La pelota, profe, se fue desviada Muy bien, llega desde atrás, se acomoda Y rápidamente saca un zapatazo a cuerita del área Con mucho peligro para el arco del equipo de Islandia Se lanza el arquero desesperado Este Schramm no alcanza a llegar Pero sí, qué forma de reaccionar rápidamente Controla con el pecho y después dos botes y un derechazo cruzado Allá va México, dentro del área La jugada para el remate de Orbelín le pegó ligeramente machucado Juan Carlos Cruz y la pelota salió cómoda a las manos del arquero Pero esto es lo que busca Juan Carlos Osorio haciendo jugar a Jürgen Damm por ese costado Que él se preocupe más por generar daño que por defender Y esta ya es la segunda ocasión en que genera peligro por ese costado Aparece Márquez Dividió la pelota en la mitad de la cancha Allá va Islandia No abre hasta el 30 de abril, no Hasta el 30 de marzo, perdón Entonces también es una desventaja de ellos de no estar continuamente compitiendo Aquí está Gio que manda la pelota abierta para la derecha En aquel andarivel se mueve Jürgen Damm Última línea para meter un servicio interesante El remate de Gio le pegó de bote pronto Y el balón se lo impactó a uno de sus compañeros Sí, aunque al final de cuentas también por ahí se cruzaba Sale Talavera también a reventar en las afueras del área Atento, muy atento a la lectura del arquero mexicano Ahora todavía la de Pulido El partido fue de lado a lado Hubo emociones, pero todo terminó, profe Con grandes fallas Esa es la problemática que veo en México Porque el ser el íbero, si te agarra en el mano a mano Uno contra uno, uno rápido Un joven de una potencia diferente a Rafa Entiendo que es cientista y la experiencia Pero en el mano a mano, en espacio abierto Rafa va a sufrir Esas son las que todavía no, dice el árbitro A ver, a los de la barrera los quiere un poquito más para atrás Hágase para atrás, le dice el jugador irlandés Allá cobra Gio, flotadita la pelota El remate, golazo Un gol Hay que arrancar el partido, ¿no? De México El servicio traía veneno La pelota llegaba a esas zonas donde no sabes como arquero Si vas o te quedas Pero el remate De altísimo nivel técnico, Néstor de la Torre Por supuesto, el arranque que tiene Pulido Para ir hacia el encuentro al balón es muy importante Pero también arranca sin ningún jugador irlandés Chocándolo, molestándolo Y le da toda la posibilidad a que vaya directamente Muy cercano Dos al córner Zurdo y derecho Orbelín y Gio Ahí en esa zona donde ya calientan Integrantes de la banca de Islandia La pelota viajando cerca del primer palo Balón peinado Rafa Márquez que la vuelve a acomodar Segundo remate Y la pelota que se va desviada Otra vez Tiro de la cena por cortesía de Toyota Luego del remate de Néstor Araujo Otra vez Zurdo y derecho Otra vez Orbelín y Gio Y otra vez Rafa Márquez amagando con moverse De forma venenosa Dentro del área Ahí sigue Rafa Vieron los volantes abiertos Buena pelota para el Chucky Controla con el pecho Vertiza del área Amaga Se mete al rectángulo Juega por abajo Hay intento de Gio Dos Santos La pelota suelta para el disparo Mexicano El balón por arriba Juan Carlos Cruz En esta jugada podemos decir Que las espaldas de los centrales Donde Lozano después termina por centrar Incluso al trazo de Rafa Márquez Rápidamente Osorio aplaudió Y le gritó Buena Rafa La tiene que terminar también Ya llega Molina De los que poco trabajo Ha tenido Trofe Como no ataca mucho Y como no hay mucho que contener Molina ahí la lleva suavecita Aguanta muy bien No pierde la zona Es que se ha corrido mucho más Poco al servicio De lo que se esperaba Orbelín desde afuera del área Le pega Ensaya El remate Pareció quedarle cómodo allí Ochiquis Y desperdició la oportunidad El rebote le quedó a Giovanni Dos Santos Después todo el mundo Volteó con el juez Aquí está Raúl López Sacó otro centro Y en el fondo estaba Orri Omercán El toque cortito El dedo Más atrás Otra vez El dedo López Orbelín Pineda tiene la pelota El toque que vino Para Alan Esto penal Me pareció penal ¡Opa! No fue penal Para mí sí Le mete muy bien el cuerpo Entiendo la trayectoria No es que hay una obstrucción Pero en la búsqueda A ver Pablo Me parece que no El tiro de abajo El choque Se va cayendo antes Es en disputa el balón No cuando el balón No está en disputa Ahí hay un choque Pero controla bien Alan Pulido Que vino con el toque Dónde está el dedo La marca será de Bobarsan ¿Qué va a ser? El dedo sacó un centro Ahora sí Eso era lo que queríamos Antes Y ahora Bien por el ven La especialidad de la casa Del dedo Sería que tienen Los irlandeses De tratar Aquí vemos el dedo Cómo mete el balón A favor El choque no hace Un buen contacto Para poder Hacer progresar Ese centro del dedo A ver Chiquis Al cambio Se va Rafael Enmar Ormelin Pineda Que distribuye Dónde está el dedo Porque desde que ingresó Ha sido bastante peligroso Tirando su centro Alan Sáqueme Allá va el toque De primera Que vino por parte De Ormelin Pineda El dedos Se habían olvidado Por un rato El dedos A concentro Cerquita pasó Ese balón Erwin Lozano Vio Le decimos Meta la cabeza Cerrando la pinza Erwin Lozano Un gran centro De vuelta del dedos Pero todos estamos conscientes No es la mejor condición De Erwin El cabezazo Aquí vemos claro Cómo sin tanto Vuelo Manda un centro Que va cerrando Hacia el contrario Hacia el jugador Que va ofendiendo Y lo conecta Sin tener Bueno Pero me llama la atención